¡Nate! ¡Feliz aniversario, cariño! ¡Qué precioso regalo! ¡Muchas gracias! ¡Tan linda como tú, amor mío! ¡Eres el mejor novio del mundo! ¡Kasey! ¡Despierta! ¡Esto no es un sueño! ¡Vete ya, monstruo! ¡Hija, pero qué te pasa! ¡Solo soy yo, tu mamá! Perdón, es que yo tuve un sueño muy extraño. ¡Ya levántate! ¡Allí está Nate esperándote! ¡Con un regalo de su aniversario! ¡Hurra! ¡No se le olvidó! ¡Ojalá que Nate me felicite igual que pasó en mi sueño! ¡Feliz aniversario, cariño! ¡Kasey, eres la más genial y la más divertida! ¡Kasey, yo te amo! ¡Kasey, tú eres... ¡Ah, no suficiente! Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tipo de celebración es esta? ¿Qué es este color, eh? ¿Por qué elegiste el negro? Pero es que es un color universal. ¡Ah, pero ese color no es nada romántico! Bebé, ¿pero por qué estás enojada si tú nunca me gritas de esa manera? ¡Porque yo ya me harté de todo esto! Yo solo quería algo tierno. ¡Y tú ni siquiera me trajiste flores! ¡Sí las traje! ¡Harry! Aquí tienes. Este es el mejor ramo. Y también te traje un regalo. ¿Qué te parece? Dime, ¿te gusta? ¡Por supuesto! ¡Que no! ¡Imbécil! De hecho, soy una experta en relaciones, así que mis consejos les pueden ayudar mucho. Gracias, Eva, pero nosotros podemos solos. Sin escuchar tus ridículos consejos. Bebé, oye, espérame. ¡Déjame en paz! Pues entonces déjame hacerte otro regalo. Si quieres, ¿podemos ir a un concierto de rock? ¿Es en serio? ¡No me gusta el rock! ¡Pero, Casey! O, si quieres, podemos ir a patinar también. ¡No! Eres una tonta, Casey. Nate te ofrece tantos regalos geniales, y tú no quieres. ¿Geniales? Así que, ¿tú crees que esto es mejor que ver un melodrama? Por supuesto que sí. Tus tontas melodramas ya me dan asco. ¡Esas películas son buenas! Pero tu diminuto cerebro es incapaz de apreciar los sentimientos. ¿Qué? ¿Me llamaste estúpida, babosa? ¡Ariel, no lo hagas! ¿Por qué te quedas callada, vaca? Oye, no te atrevas a insultar de esa manera a mi novia. ¿Estás loco? ¡Ahorita verás! ¡Alto! ¡Cálmense! Creo que ya sé cuál es su problema. Sus parejas son terribles. ¿Qué? No, tú eres terrible. Entre Nate y yo solamente hay amor. ¿De qué amor hablas? Si siempre se están peleando, a diferencia de nosotros con Zack. ¡Dense cuenta! ¡Ustedes son incompatibles! ¡No compatibles! Bien, ya que de verdad piensan esto, vamos a averiguar quiénes son realmente la mejor pareja. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir esperando? Cariño, no te alteres. Es que realmente llevamos mucho tiempo esperando. ¿Qué tanto escribes? ¡Shh! ¡No la interrumpas! ¡Listo! Así que comencemos el mini concurso La Mejor Pareja. Aunque yo creo que ninguno de ustedes podría ganar. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ya siéntate! Soy una experta. He salido con un montón de novios. Por eso conozco las relaciones mejor que nadie. ¡Ya me fastidiaste! Dinos qué tenemos que hacer. Los chicos tienen que hacer para sus novias una invitación romántica y original a una cita en 20 minutos. No, unos 15 minutos serán más que suficientes. Genial, el tiempo comienza ahora. Chicas, síganme. A ver qué hay. ¡No! ¡Esto está perfecto! ¡Ay, bien! ¡Oh! A ver, compárteme esto. ¡Oye! ¡Yo las encontré primero! Justo lo que necesitaba. Ah, ya se acabó el tiempo. ¿Quién va primero? ¡Yo! Siéntate, debilucho. Yo voy primero. Aquí está. ¿Es un corazoncito de basura? Ah, casi. ¿Qué te pareció? Bueno, ¿qué te digo? ¡Yo pienso que esto apesta! ¡No puedo creer que me hicieras un corazón de basura! Ah, ya veo. ¿Zack? Aquí tienes, cariño. Esto es para ti. Eh, mira debajo del sofá. Ajá. Eh, de acuerdo. Mira la cómoda en el tercer cajón. Ajá. Es un juego de búsqueda. ¡Ah! ¿Qué es ese olor? Lo rocí con perfume con un olor de fresas. Mmm, ya veo. Espero que sea el último. ¿Busca en el candelabro? ¿Te estás burlando de mí? ¡Buscaré estos corazones más tiempo del que estaremos en la cita! Pero, cariño... Mejor hubieras hecho lo mismo que Nate. Todo simple y claro. ¡Vaya, eres una ingrata! Yo opino que Zack te hizo una invitación maravillosa. ¿Qué dices? ¡Basta! Ya me quedó claro. Como les dije, ustedes son pésimas parejas y son incompatibles. Ajá, sí. Pues vámonos a una cita y lo averiguaremos. Uy, pues como quieran. ¿Y cuándo vamos a tragar? Una cita no es solo sobre comida. ¿Qué quieres decir? Nosotros solo vamos a citas para tragar y masticar. ¿Verdad, Zack? Sí, sí. Solo para comer. Esto no es una cita normal. Vamos a averiguar qué tanto las chicas conocen a sus novios. Pónganse esto. ¡Esto ya me está gustando! Y una cosa más. Los chicos no podrán escuchar ni ver nada. Y casi con Ariel ordenarán la comida que más les gusta a sus novios. ¡Oh, finalmente comida! Y esto es para ustedes. Ya estoy segura de lo que pediré. ¡Esto! Y yo esto. ¿Están seguras? Está bien. Chicas, ya pueden quitarles los audífonos. ¿Entonces qué? ¿Ya puedo comer? Sí, descubran sus ojos. ¿Qué es eso? ¿Carne? Pues sí. Es que te encanta la carne con ketchup. Lo comemos en cada cita. A mí no me gusta la carne. Lo que pasa es que tú siempre pides para los dos sin preguntarme nada. Entonces me lo como yo porque ya estoy asqueado de las cosas dulces. ¡Déjalo donde estaba! ¿Y cómo que asqueado? Si este es tu postre favorito. No, es que tú siempre lo ordenas. Y yo para no ofenderte nunca te he dicho que eso apesta. ¡Está delicioso! Pues cómetelo. ¡Pues váyanse lejos! ¡Idiotas! ¿Qué onda, hermanito? ¿Ya ganaste el título de mejor pareja? No, Casey ni siquiera me conoce de verdad. Ay, así como Ariel a mí. ¡Oh, vaya! ¿Por qué están tan tristes? Como si no supieras. Tuvimos una discusión con Ariel. Y yo con Casey. Lo cual era de esperar. Les diré de nuevo. ¡Ustedes no son compatibles! ¡Compatibles! Ariel y yo tenemos una mejor relación que ellos. ¿Estás loco? Nosotros con Casey somos mejores. ¡No, somos nosotros! ¿Acaso enloqueciste? ¿Desde cuándo te volviste tan valiente? Perdón, no fue mi intención. Casey, tuviste mucha suerte. ¡Ey, hola, bebé! Mira, te compré unas flores. ¡Mi vida, perdóname! No. Mira, compré tu hamburguesa favorita. ¡Qué delicioso huele! Está bien. Ya dame tu hamburguesa. Casey, mira, son tus rosas favoritas. Las más bonitas de todas. De acuerdo, siendo así, te perdono. ¡Tienen muchas espinas! ¡Ew! ¿Acaso es de pollo? Pero tú sabes que me gustan de carne de res. Pero es que en la tienda no había carne de res y por eso te traje de pollo. ¿No había? Entonces, ¿sabes qué? ¡Cómetela tú mismo! ¡Te gusta, rico, ¿verdad? ¡Cómetela tú mismo! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! Vamos, perdóname. No fue mi intención. ¡Alájate de mí! ¿Pero por qué te pones así? Sí, olvidé que eso tenía espinas, así que... No te alteres. Puedo ir a comprar en otra tienda. Mejor apártate. Ni siquiera sabes hacer las cosas bien. Igualmente, rockero estúpido. Y tú eres bien delicadito. Ni siquiera puedes protegerme. Ah, o sea que para ti soy un rockero estúpido. Órale, ve y búscate un novio romántico. ¿Sabes qué? Ya encontré a uno. Yo voy a... Voy a salir con Zack. Excelente. Y nosotros con Nate somos perfectos uno para el otro. Estoy de acuerdo. Nosotros con Casey seremos la mejor pareja. Al menos ella no eructe en la mesa todo el tiempo. Pues entonces que tengan buena suerte. Sí, eso es. Ya váyanse de una vez. ¡Sí! Y Casey y yo iremos a una cita. ¿Vamos? Ajá. Órale, ¿pero qué fue eso? ¿Lo que acaba de pasar? Todo salió como había dicho. Los chicos adorables y atrevidos están juntos. Ahora todo va a estar bien. Lo dudo mucho. Tú y yo realmente tenemos mucho en común. Ajá. ¿Por qué no hacemos una noche de películas con cocoa caliente? ¡Ey, donitas! ¡Ah, sí! Uy, te ensucié un poquito. Y tú también. ¿Dónde? Ahí. ¡Kacy! Isaac, eres muy divertido. Tú también. Oye, me gusta estar contigo, pero hay que ir a casa. Entonces, vámonos. ¿O me llevarías cargando en tus brazos? Porque mis pies se cansaron con los tacones. Pero es que la casa no está tan lejos. Es que Nate solía cargarme en sus brazos. Lo siento, pero no soy tan fuerte. Ah, es cierto. ¡Ya regreso! Así que no quiere cargarme. De acuerdo. Pero ahora ya no tendrá otra opción. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele muchísimo! ¡Ya no aguanto! ¿Qué pasó? ¡Me lastimé los pies! ¡Mira eso! ¡Y ahora cómo llegaré a casa! ¡Ah! De acuerdo. Déjame intentar cargarte. ¡No! ¡No puedo! ¡Ay, cielos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¡Ya ves! ¡Ahora ya no te va a doler al caminar! ¡Oh, vaya, Ariel! ¡Oh, perdón! ¡Ahorita lo recojo! ¿Eso para qué? Es aún mejor así. ¡Uf! Es que me he acostumbrado a que Zack siempre está quejándose por la basura. Mejor olvídalo. No importa la basura. Oye, ¿y qué tal si damos un paseo? Sí, vamos. ¡Las mejores papitas! Ajá. Por fin nadie me prohíbe comerlas. Ajá. Y nadie te dice, ¿cómo puedes comer esta comida chatarra? ¡Exacto! Ya me cansé. Quiero sentarme un rato. Déjame cargarte hasta la banca. No, quiero sentarme ya. Haz como lo hacía Zack. ¿Cómo lo hacía? Ven, acércate más. Más cerca. Aún más cerca. ¿Y ya descansaste? No. Espera. Vaya, mira a Nate. Hermanito, ¿acaso eres un mandilón? Déjenme en paz. Tengo que tomarle una foto. Ya basta. Esto apesta. De acuerdo. De todos modos, ya estoy descansada. Ay, cielos. Tuvimos una cita más que espectacular, ¿saben? Seguramente hicieron un montón de sensiblerías. Pero nosotros con Nate de verdad tuvimos una buena cita. Ajá. Fue increíble. La mejor cita de toda mi vida. Yo tuve la mejor cita de mi vida realmente. Todo gracias a mí, Casey. Ay, mi cielo. Esto es asqueroso. Por cierto, tengo algo para ti. Mira, aquí tienes. Lo hice para ti. Guau, qué lindo. Yo también cociné algo para ti. Toma, pruébala. No, tú prueba primero la mía. Y yo te digo que la comas tú primero. Y yo te digo que tú. No, tú. ¡Cómela rápido! ¡Cómela tú, imbécil! Te notas desde lejos que son una pareja perfecta. Ajá. Nosotros no tenemos problemas de ese tipo. Yo ni siquiera traigo comida conmigo. ¿Qué? ¿Cómo que no traes comida? ¿No me trajiste el almuerzo? ¿Debí haberlo hecho? Voy a solucionarlo. Hola, ¿qué tal? Trajiste tu almuerzo. Enséñamelo. Sí. Aquí está. ¡Súper! Aquí tienes. Que tengas buen provecho. ¡Oye! ¡Silencio! Quieta y no te metas. Gracias. ¿Ya vieron? Nate y yo somos una gran pareja. ¡Nosotros también! ¡Bien! Come, mi cielo. Gracias, corazón. ¡Maldición! ¡Es imposible seguir saliendo con Sock! ¿Cómo? Pero ustedes se ven tan lindos en la escuela. Pensé que estaban hechos el uno para el otro. Sí, por supuesto. ¿Por qué no te cuento cómo nos fue en el paseo? Bien, a ver. Falta mucho. Ya quiero ver la sorpresa. Ya verás. Solo falta un poco más. ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Una flor? Pero es que esto... ¡Esto es un árbol! ¡Exactamente! Ya que el ramo de flores se marchita, pero el árbol se queda para siempre. Y en primavera florecerá bien bonito. Y entonces te haré una sesión de fotos. ¿Verdad que es genial? Ajá. Es verdad. Eres muy... Eres muy creativo. Yo sabía que te iba a gustar. ¿Un árbol? ¡Qué vergüenza! ¡No es gracioso! Pero bueno. Mínimo, te ofreció una sesión de fotos, ¿no? Solía molestarte que Nate no quisiera tomarte fotos, ¿cierto? Sí, es verdad. Voy a encargarme de convertir a Zach en el novio que necesito. Y Nate va a comerse las uñas de ver lo felices que somos juntos. ¡Eso sí realmente es muy divertido! ¡Sí! ¡Pero qué chulada! ¿Qué es esto? Oh, rayos. Perdón. Se encendió por error. ¿Te gustan esas canciones de chicas? No era mía. Es que descargué esa canción para Casey porque ella sí la escuchaba. ¿Qué dices? ¿O sea que todavía guardas la canción de tu ex? ¡Ah! ¡Ay, perdón! Es que se me olvidó borrarla. ¿Y por casualidad no se te olvidó romper con ella o estás saliendo con ambas? ¡Oye! ¡Ya basta! Sí, está bien. Se me olvidó borrarla. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Estás loca o por qué te enloqueces por algo así? ¡Oh, guau! ¡Vaya! Zack nunca me ha contestado así. Me encanta verte así de rudo. ¿Ya no me la vas a hacer de tos? ¡Nah! ¡Voy a bailar! ¡Increíble! ¡Te ves genial! ¿Te gustaría que te tomé unas fotos? ¡Sí! ¡Hazlo! ¿Y bien qué tal? ¡Mira! ¿Qué rayos es esto? Yo no posee así. ¿Por qué salí tan tierna? Si quieres te vuelvo a tomar más fotos. Estaría bien aquí. ¿Qué demonios? Yo quería unas fotos rudas. ¿Y de por sí por qué ofreciste tomarme fotos? Pues lo que pasa es que Casey siempre me pedía que le tomara fotos, así que supuse que a todas las chicas les gustaba eso. ¡Ah, Casey! Entonces ve y mejor sal con ella, imbécil. ¡Oh, vaya! ¡Histérica! ¿Ehm, acaso se pelearon? ¡Sí! Oh, tal vez será mejor que vuelvas con Casey. ¡No! Ella está más feliz con Zack. Y tú mejor no te metas con tus consejos. ¡Lárgate a tu habitación! ¡De verdad eres un imbécil! Ese intercambio fue una pésima idea. Estoy de acuerdo. Nate se está vengando de Casey, de Ariel y de Zack. Sí, todos se vengan entre ellos, pero nadie está siendo feliz. Tenemos que hacer que todo vuelva a ser como antes que Casey esté con Nate y Ariel con Zack. Escuché algo por aquí y les prohíbo reconciliar a los chicos. ¿Y eso por qué? ¿Acaso no lo ven? Nate es tan insolente como Ariel y casi es igual de dulce que Zack. No podrían encontrar mejor pareja. Estás diciendo tonterías. Están todo el tiempo peleándose, así que voy a reconciliarlos. ¡No! Esto será lo mejor para ellos mismos. Bueno, al principio van a pelear un poco, pero luego todo estará bien. Oh, ¿tú también estás aquí, babosa? ¿Cómo está tu novio el perdedor? No lo sé, ya que tú estás saliendo con Nate ahora. Pero mi actual novio es mucho mejor. ¡No me fastidies, babosa! Deberías inventar un insulto diferente, estúpida. ¡Eres una desgraciada! ¡Rápido, sepárenla! ¡Kitty, hola! ¿Tú qué haces aquí? Tenías la puerta abierta, así que solo entré. ¿Estabas cantando? ¡No te importa! ¡Ya dime a qué viniste! ¡No me digas que ya vas a devolverme mi hot dog! ¡Claro que no! Quiero decirte, voy a comprar uno nuevo, pero después. Pero ahorita vine a preguntarte acerca de Casey. ¿Te preocupa, Casey? ¿Por qué ella está bien? Mejor dicho, ellos con Zack. ¡Maldición! ¡Lo sabía! ¡No debí de haber venido a reconciliarme con ella! ¡Alto! Está bien. Si quieres que ella vuelva contigo, yo podría ayudarte. ¿En serio? Pero me acabas de decir que ella y Zack... No me conoces, solo hablé sin pensarlo. ¿Quién? ¿Y dónde estás? ¡Maldición! ¡Llegó Casey! ¡Hola, mi amiga! ¡Hola! ¿Por qué pareces nerviosa? ¿Yo? No, para nada. ¿Y tú? ¡Es que ella me arruesa idiota de Ariel! ¿Acaso no viste lo que hizo en el café? Esto sí que no se lo voy a perdonar a Nate. ¿Por qué prefirió a esa loca en vez de a mí? ¡Cálmate! Oye, ¿qué te parece si arreglamos una cita doble? Nate verá lo genial que te la pasas con Zack y va a enfurecerse aún más. ¡Genial! ¡Voy a vengarme de ese estúpido! Voy a buscar a Zack para que invite a esos dos. ¡Gracias, amiga! ¿Y ustedes ya se dieron cuenta de que realmente mi plan es que Nate y Casey se reconcilien durante esa cita? Solo que... ¡Shh! ¡Los amo! ¿Por qué quisiste venir a esta tienda? Tenemos que ir a esa cita doble. ¡Exactamente! Seguramente tu exnovia vendrá muy arreglada y yo tengo que verme mejor que ella. ¿Es en serio? ¿Te preocupas por cómo te ves? ¡Obvio que sí! Al final de cuentas, soy una chica. ¡Agárralo! ¿Qué tal este? ¡Súper! ¡Está padre! ¿Ya podemos irnos? ¡No! En las calificaciones, Zack siempre evaluaba mi outfit. ¿Hablas en serio? ¿Qué tonterías son estas? ¡Te dije que vas a sentarte y evaluarme! ¿Qué te parece? ¡Genial! Voy a medirme otra cosa. ¡Por Dios! ¿Qué tal esto? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Este es el mejor! ¡Estás calificando todo con un 10! ¡Ya me pusiste de mal humor! ¡Iré con mi ropa de siempre! ¡Finalmente! ¡Y bien! ¿Cómo han estado? Nosotros estamos muy bien. ¿Verdad, Nate? ¡Ajá! ¡Súper! Corazón, ¿quieres que te sirva jugo? ¡Sí, claro, mi cielo! ¡Gracias! ¡Ay, Ariel! ¡Te perdiste un excelente novio! ¡Mira cómo me está atendiendo! ¡Mi amorcito! ¿Qué haces? ¡Atiéndeme! ¡Haz algo! ¿Va a ser qué? ¡Quiero jugo! ¡Pues bébelo! ¡Vaya! ¿Qué tipo de novio tienes? ¿Ya lo ves? ¡Mi saca es mucho mejor que tu Nate! ¿Es en serio? ¿Por servir jugo? ¡Eso yo también puedo hacerlo! ¡Aquí tienes, Ariel! ¿No pudiste hacerlo antes? ¿De verdad que son una pareja encantadora? ¡Oye! ¡No puedes aventar la comida! Creo que ya perdí mi apetito ¿Qué dices? ¡Tienes que comer! ¡No puedes dejar comida en el plato! ¡Pero es que ya no quiero! ¡Pero te digo que comas! ¡Déjame en paz! ¡Cómetelo tú! Oh, entonces me lo quedo yo ¿Quieres? ¡No! ¡Genial! Lo único que quieres es tragar ¡Qué fastidio! ¡Pero Ariel! ¡Por Dios! Ariel, es que quiero... ¿Qué quieres? ¡Suéltame! Quería disculparme Perdóname ¿Podríamos volver a estar juntos? Ajá, sí Tan fácilmente me cambiaste por esta ternurita ¿Y ahora me quieres de vuelta? ¡Aléjate! ¿Ah, sí? Pues como quieras ¡Casey es mejor que tú de todos modos! ¡Quédate con tu chocolate! ¿Y bien? ¿Qué tal fue la cita? ¿Volviste con Casey? No No voy a hacer las paces con esa tonta ¡Ah, qué pena! ¡Mi amor! ¡Ya llegaste! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, mi cielo! ¡Eres tan dulce! ¡Ew, rayos! Realmente ya me dan mucho asco Si siguen así tendré que traer una cubeta ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué envidiosa! ¡Sac y yo somos almas gemelas, ¿sabes? Mmm, sí Y conocemos el uno del otro al cien por ciento ¡Oh, vaya! ¡Qué bueno que todos están aquí! ¡Llegué justo a tiempo! Ahora vamos a comprobar que también se conocen uno al otro ¡Uff! Vas a empezar con tus experimentos ¡Sss! Muy bien, Zack ¿Cuál es el café favorito de Casey? ¡Late con jarabe de fresa! De hecho, ella no puede tomar café Y le encanta el té verde ¡Ah, bien! ¡Ah! ¿Cuál es el postre favorito de Casey? ¡Ay, eso es fácil! ¡Helado de chocolate! ¡Y hay que comerlo con Nutella, claro! ¡Claro que no! ¡Son las fresas con plátano y crema batida extra! ¡Increíble! ¿Aún recuerdas todo eso? Zack, y tú dijiste todo lo que me gusta a mí ¡La clase! Bueno, continuaremos después ¿Ya viste cómo Ariel estaba mirando a Zack y Casey a Nate? Sí, van a reconciliarse Solamente tenemos que esperar ¿Y por qué esperar? Hay que darles un empujón ¡Bingo! 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 ¿Acaso enloquecieron? ¡No pueden reconciliarlos! ¿Qué les había dicho? ¡Bosh! Tú di lo que quieras ¡Vámonos! ¡Se van a arrepentir! ¡Soy una experta en relaciones! ¡Tienen que hacerme caso a mí! ¡Sí, sí, sí, claro! Bien, parece que todo está listo ¿Y dónde está Nate? ¿Por qué tanta urgencia? Aguanta un momento, ya lo verás Ay, hola ¿Qué consejo querías que te diera urgentemente? Aquí está La verdad, les mentí un poco Ustedes dos tienen que hablar Súper Pero parece que Ariel no quiere hablar conmigo En realidad, quiero Me di cuenta de que nadie se ha preocupado por mí como tú lo hacías Y yo me percaté de que jamás podría encontrar a una chica como tú Creo que debo de irme ahora Hola, Kitty Sí funcionó Ellos se reconciliaron Bien hecho, Harry Bien debo colgar Parece que llegó Casey ¡Kitty rayos! ¿Que no puedes grabar tus TikToks tú sola? Por eso que haceré mi manicura Ay, lo siento Kitty, vamos Enséñame esa guitarra que decías que estaba chida y barata Bueno Perdón, es que te mentí, Nate Y también a ti, Casey ¿Pero por qué? Pues para que por fin puedan conversar Yo no tengo nada que hablar con ella Por favor, no empiecen Ustedes están enamorados Tú recuerdas todo lo que le gusta a Casey Y tú no puedes vivir sin él Incluso querías reconciliarte primero ¿Es eso cierto? Bueno, pues sí Realmente me arrepiento de que termináramos Tal vez deberíamos volver a las cosas como antes De acuerdo ¡Ay! ¿No te estás echando crema en las manos? Tienes dedos muy rasposos Yo no me voy a poner crema Esas son cosas de chicas Ay, sí, ¿verdad? Es mejor ser un espantapájaros ¡Tú eres un espantapájaros! ¡Ah! ¡Toma! ¡Uy, yo, yo! ¡Toma! ¿Aló? ¿Harry? Tal parece que esto no funcionó ¡Ellos están peleando de nuevo! No te preocupes, Kitty Lo de Casey y Nate lo resolveremos después Lo bueno es que logramos reconciliar a Ariel y a Sam ¡Eres un idiota! ¡Eres una loca histérica! Ah, ah, creo que no lo logramos ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ya déjame! ¡Estuvo bien que rompí contigo! ¡Fui yo quien rompió contigo, tonta! ¡Vete a entrenar al gym, debilucho! ¡Vaya! ¡Ya no sé qué podemos hacer! ¿Cómo vamos a unirlos de nuevo? Yo tampoco lo sé, pero ya no importa Deje que lo resuelvan entre ellos ¡Les dije que no tenían por qué meterse! No lo entiendo ¿Ya se reconciliaron? Pues sí, no puedo vivir sin mi rockero Y yo, sin mi chico romántico Increíble ¿Entonces qué sucedió si estaban discutiendo y me destrozaron la habitación? Y a mí también me dejaron un desastre Pues nos peleamos, nos reconciliamos ¿Cuál es el problema? Lo importante es que estamos felices ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Y todo gracias a mí! Pero si tú dijiste que ellos no eran compatibles Sí, así es Lo hice para que discutieran y se dieran cuenta De que en realidad su pareja se echase el uno para el otro ¡Yay! Ahora definitivamente voy a abrir mi vlog sobre noviazgo ¡Me haré famosa! ¡Woo! 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 Tú y yo realmente tenemos mucho Cariño, es que no había otra Perdóname, por favor ¿Cómo por qué? ¡Es que yo! ¡No! ¡Perdóname, por favor! No te voy a perdonar Pero es que no había en las otras tiendas ¿Por qué te ríes? Porque me trajiste de pollo Vamos, hagámoslo otra vez Tom, 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 tom Y Cassie y Ariel ordenarán la comida que más les gusta ¡Y por eso que haceré mi manicura! ¡Ay, lo siento! ¿Y bien dónde está la guitarra que me decías que... ¿Qué me pasa el día de hoy que me estoy trabando? Vamos, enséñame esa guitarra que me decías que estaba bien chida y barata ¿Ahora por qué te estás riendo? ¿Por qué te ríes? Pues porque sí Yo estoy con tiempo por eso No lo sé, me parece gracioso Vamos, enséñame ¿Qué es eso que están... rociando? Ahí atrás No, eso es fácil ¡El lado! ¡Sí, rayos! Realmente ya me dan mucho asco Si siguen así tendré que estar... ¿Alguien puede oírme? ¡Ayuda! ¿Dónde estoy? ¡Oye, despierta! ¿Quién eres? ¿Y quién soy yo? ¡Oye, levántate! ¿Estás sorda? ¡Despierta! ¡Oye! ¿Eres la nueva? ¿Por qué gritas si no me dejas dormir? ¿Dónde estamos? ¿Quién soy? ¿Por qué no puedo recordar a nadie? ¡Ni siquiera mi nombre! Oye, no llores Mira bien, tu nombre está en la pared de allá ¡Tina! Tengo un hermoso nombre Suena noble y rico ¡Pero qué ingenua eres! ¡De qué te ríes! ¡No es gracioso! ¡Déjenme salir! Por cierto, ¿dónde estamos? ¿Y por qué tengo puesta una ropa tan fea y pobre? Estamos en una prisión para delincuentes Y la ropa... Roída por ratones ¿Qué? ¿En la prisión? Además, aquí hay ratones ¡No! ¡No puedo ser una criminal! ¡Yo no soy una criminal! ¡Será mejor que te calles ya, loca! Todos los que entran aquí son delincuentes Solo que perdieron la memoria Nada más mira qué guapa soy No debería estar aquí Eso debe ser... ¡Un sueño! ¡Pellízcame! Claro, si eso quieres ¡Auch! ¡Tú eres la verdadera delincuente! ¡No me toques! ¡Pero si tú me acabas de pedir que te pellizcara! ¡Oigan! ¡Déjenme salir! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Zack! ¡Mira! ¡Allí hay una araña enorme! ¿Dónde? ¡Hiciste trampa! ¡Y además estoy harto de todo esto! ¡Oh! ¡Yo me cansé de todo el tiempo estar viendo esta celda de cartón! ¡Cielos! ¡Arruinaste una buena partida! ¡Siquiera estás escuchando lo que te estoy diciendo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No estabas diciendo esto! ¡Sabes que es importante! ¡Ah! ¡Esto no puede seguir así! ¡Todo lo que sé es mi nombre nada más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni siquiera sabemos dónde estamos! ¡Pero por qué te pones así! ¡A mí me gusta! ¡Puedo acercarme a la pantalla negra y pedirle cualquier juguete! ¿Me podrías dar un patito de goma? ¡No! ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Estoy tan harto de todo esto! ¡Estoy tan harto de ti! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya, es resistente! ¡Mira! ¿Y luego qué? ¿Estás diciendo que vamos a entrar ahí? ¡Sí! ¡Pero tú primero! La humanidad ha inventado cosas tan deliciosas ¡Señor Nate, es que... Eva, acabas de interrumpir mi almuerzo Oh, disculpe, vine a decirle que Don y Isaac salieron de la habitación Por fin empezaron a activarse Pensé que ya no lo harían ¡Maravilloso! ¡Fabuloso! Pero hay un problema Salieron por la reja Sí, no fueron por el camino que habíamos preparado No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¿Qué tal si los llevamos de vuelta y si se enteran de todo? ¡Mis hamburguesas! Te estás burlando de mí, ¿verdad? Oh, no, 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 no ¿Cómo puede pensar eso? Estás mal Tienes que reírte Fue muy gracioso No tiene sentido del humor Lo siento Ya me voy ¿Dónde está la foto? No pasa nada, cariño Estaremos juntos muy pronto Y para saber quién está en esta foto Suscríbete y dale like Y pronto te contaré mi secreto A veces me da miedo ese señor Nate Me pone la piel de gallina Mejor ya me voy ¡Zack! Creo que sería mejor que regresemos Ay, no te quejes y sigue gateando De hecho ya se puede caminar Muy bien Esta es nuestra oportunidad para saber algo E incluso salir de aquí ¡Oh! ¡Una puerta! ¡Sí! ¿Qué qué? ¿Qué tipo de broma es esta? Pues es muy chistoso ¿Te parece divertido? Los he esperado tanto Ese show será épico ¡Oh! ¡Comida! ¿Seguro de que eso se puede tocar? ¡Se puede! ¡Qué delicioso! ¡No! ¡No es por eso! ¡Mmm! Me llegó el rico aroma a chocolate A mí Me parece que huele algo apestoso Se ve que no entiendes nada ¿Y si además de la memoria También perdiste el olfato? ¿Cómo puedes pensar en chocolate Cuando estamos encerrados aquí? ¡En medio de la nada! ¿Y si nunca podré salir de aquí? ¿Y no recordaré nada de mí? ¡No! ¡No quiero vivir así! Oye, cálmate ya, por favor ¿Quieres que te enseñe mi pequeño secreto? ¿Así que puedes salir de aquí? ¡Vamos! ¡Te va a encantar! ¡Qué bien se siente! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Pero me asusta! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡La pared! ¡Estamos a salvo! ¿Está todo bien? No va a volver, ¿verdad? Mi sala de juegos ¿Qué te parece? ¡Increíble! Por cierto ¿Cómo sabes que es una prisión de delincuentes? ¡Oh! Tú también lo averiguarás con el tiempo Te lo van a explicar Bueno, al menos explícame algo Si lo sabes Bueno, esta no es una prisión normal Porque te borran la memoria antes de llegar Y al pasar cada desafío Sales como una persona ordinaria ¿Y no has pensado cómo escapar de aquí? ¿Pero para qué? Aquí está calentito Nos dan de comer y allá afuera no sé quién era ¡No puedo escuchar esto! ¡No soporto todo esto! Por fin salimos ¿Dónde estamos? Interesante ¿Quién está ahí? ¿Por qué están gritando? ¿Zack? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Oye, ¿cómo sabes mi nombre tú? Yo escuché como ese chico te llamó Soy Donnie, de hecho Yo soy Kitty Señor Nate Los prisioneros por fin se reunieron Están en la habitación con globos Fantástico Fabuloso Maravilloso Fascinante Este show va a ser épico Y también le quería decir que Kitty por poco nos delata Bueno, es que no le dijo que Zack, su ex, iba a estar aquí Por supuesto que no Esa es la idea ¿Y cómo los delato? Dijo su nombre cuando se reunieron ¡Ah! ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! ¿Y ella cómo reaccionó cuando lo vio? Ah, me estaba en shock Ah, no pasa nada Tengo que hablar con ella Todo va según lo previsto Todo se hará según lo planeado Ya es la hora del show Chicos, ¿quieren ver el show? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los chicos pueden salir de mi prisión? Escríbelo en los comentarios ¡Ja, ja, ja! Espera un minuto Él nunca dijo mi nombre ¡Ya suéltame! ¡Quita tus sucias garras de mí de inmediato! No permitiré que te burles de mí ¿Por qué estás de gritona? Chicos, además son tan guapos ¿Y? ¿Vas a decir la verdad o no? ¡Ay! ¡Lo siento! O quizá haya una llave de la puerta escondida en los globos Eso pienso Vamos a divertirnos y comprobarlo al mismo tiempo ¡Eso es tan genial! ¡Silencio! ¡Esa fue la llave! Tengo miedo Pero realmente quiero salir de aquí ¿Entonces la abro? Hay una reja ¡Genial! ¡Otra habitación tipo caja! ¡Estoy tan harta de esto! ¡Déjenme salir! ¡Oye, cálmate! ¡Déjame! ¡No puedo seguir aquí! ¡Es solo cartón! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi uña! ¡Dina! ¿Por qué la está abrazando a ella? ¡Ah! ¡Duele! ¿Todo bien? Sí, ahora sí Bueno, no entren en pánico Para empezar tenemos que hablar ¿No les parece que esto no es una prisión Sino un tipo raro de... ¿Reality show? Eh, sí Es lo que iba a decir exactamente ¡Qué estupidez! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! Esa burra Así que ya le puso un ojo a mi saca ¡Ay no! ¡Vámonos rápido! ¿Son yo? ¿O están tratando de bajarme al novio? ¡Oh rayos! ¡Tengo que correr! Será mejor que hable con Nate Y rápido Ya tengo otra broma Lista Lo logré ¡Eso no fue gracioso! ¡Me dolió mucho! ¿Estás ofendida? Es una broma ¡Hacer bromas a la gente es tan maravilloso, fabuloso, fascinante, magnífico! Nate, ese no era nuestro trato ¿Por qué Zack está participando? Dime qué hace mi novio aquí No es tu novio Es más bien tu conocido Siempre te estabas fijando en los tipos equivocados, Kitty Oye, eso no es de tu incumbencia Más te vale que dejes ir a Zack No Él se quedará aquí Y tú recibirás tu dinero cuando se acabe el show ¡No lo vuelvas a hacer o de verdad tú serás parte del juego! ¡Ay, no puede ser! No importa No importa Muy pronto todos me verán como un verdadero héroe ¡Incluida tú, Kitty! ¡El piso está muy duro! ¿Podrías sentarte y dejar de moverte por solo un minuto? ¡Te estoy diciendo que vengo de una familia noble! ¿Cómo puedes comer eso? ¡No vuelvas a hacer eso en tu vida! Pues entonces come rápido porque los chicos no tardan en llegar Tenemos que salir de aquí Por cierto, ¿cómo me veo? Tengo que estar al nivel con el guapo Zack Tina, por favor hazme caso No sigas ligando con Zack ¿Qué? ¿Desde cuándo te tengo que pedir permiso? ¿Acaso te parece que bromeo? ¡Vaya! ¿Estás loca? Creo que ya nos estamos entendiendo Solo un lunático podría construir algo así ¿No? ¡Ey! ¿No así? Pues ahora vas a ver ¡Vas a ver! ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué están gritando? Tienes razón ¿Qué me estaba pasando? ¡Ya vamos avanzando! ¡Ten cuidado! Déjame ayudarte ¿Eres tan fuerte? Oigan, no es el momento para estar coqueteando Y tú, Tina Mejor fíjate por dónde vas Porque si Zack no está aquí Entonces, ¿quién te va a salvar? Kitty ¿Por qué estás celosa de mí? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? ¡Rocero! No estás aburrida, cariño Aguanta un poco más y estaremos juntos totalmente Estamos bailando Lo siento Ya no falta mucho para terminar ¿Usted está hablando con un maniquí? ¿Qué es lo que quieres? Los jugadores avanzan muy rápido a la salida Me temo que al productor no le va a gustar Eva, vamos, tranquila Hay tantas trampas que es casi imposible llegar al final Le ruego que venga conmigo Me está bien Por fin estoy de acuerdo con Tina Ni siquiera yo tengo fuerzas Esto parece una especie de acertijo Me encantan los acertijos Y yo no lo soporto Son demasiado complicados e inútiles Y vamos a tirar esa basura ¡Ney! ¡Dame esto! Yo creo que hay que acomodar esto por colores Y me parece que esta pieza va... ¡Va acá! ¡Horra! Presiento que la salida está cerca No Al menos nuestro Donnie está haciendo algo bueno Kitty, ¿estás bien? Sí, solamente me faltó el aire ¡Ya fue suficiente de tanta ternura! Esa tonta de mía me cae súper mal Bueno... ¡Vamos! Está bien Solo que... Yo iré detrás de ti Vamos, dale, dale ¡Vamos, chicos! ¡Sí se puede! ¡Horra! ¡Por fin ya salimos de esos túneles de cartón! ¡Vaya! ¡Cuánta comida! ¡Qué increíble! ¡Comencemos! ¿Creen que es seguro comer esto? ¡Yo no puedo evitarlo! Creo que voy a probar algo Tina, ¿quieres unas papas? ¡No, Tina! ¡No te atrevas! Toma, a ti te encantan las naranjas Kitty, creo que es hora de decirnos qué estás ocultando ¡Ay, qué tonterías! ¡No! ¡Dinos la verdad ahora! Zack, tú eres mi novio Kitty, ¿estás mal de la cabeza? ¡No es tu novio! Tina, cálmate Creo que es verdad Incluso tengo un tatuaje con su nombre Siempre me pregunté de quién era ese nombre ¡Kitty! ¡Chíspate de ellos ahora mismo! Kitty, ¿qué fue eso? Perdóname No corras Igual no me vas a alcanzar ¡Espera, alto! ¡No puedo dejar que él me encuentre! ¿Dónde está? ¡Yo la vi correr hacia acá! ¿Quieres esconderte de mí? Es que tú no entiendes nada Este no es el momento de hablar Habla conmigo, por favor Te lo ruego Está bien, te contaré todo En realidad no somos delincuentes Eso es bueno Nos borraron la memoria para este proyecto Quien logra encontrar la salida Va a recibir una gran recompensa Ok, ¿estábamos de acuerdo con todo esto? ¡Alto! Yo también quiero saber algo ¿Tú accediste a esto? ¿Aceptaste olvidarte de mí? No, no, no estoy seguro Pero dime, ¿qué hay de ti? Yo no te he olvidado Hasta se podría decir que trabajo aquí Yo te amaba, Zack Y te sigo amando Kitty, yo no sé qué decir De verdad no recuerdo nada ¡Es imposible! ¡Me niego a creerlo! Creo que estamos dando vueltas Nada más no te pongas histérica Mira, ¿qué es esto? Creo que se tiene que introducir una contraseña aquí Parece que es verdad Mira, aquí hay números Vamos a intentar ¿Crees que solo están colgados en las paredes para que los usemos? No seas negativo Vamos a intentar 7, 7, 8, 9 Nada, otra vez 17, 15 ¡No! ¡Otro! 17, 13 ¡No! 65, 68 ¡Otro! ¡Ya! ¡Díctalo! Esos serán los últimos No, no puede ser ¡Oh! Esta linterna nos puede ser útil ¡Vaya! ¡No puede ser! Esto podría ser la contraseña ¿Qué es esto? ¿Otra habitación de cartón? ¿Te encuentras bien? Tienes las manos muy suaves No pudiste escoger otro momento Pero gracias Kitty, ¿a dónde me llevas? ¡Detente! Déjame, voy a averiguar todo ¡Nate te encerró ahí! ¿Pero quién es Nate? Kitty, ¿por qué lo trajiste aquí? ¿Acaso esa es mi foto? Yo te hice una pregunta primero Oye, confiesa cómo lograste convencerlo De que aceptara hacer algo así Zack nunca me lastimaría ¡Él me ama de verdad! ¡Oye, yo no te recuerdo! ¡Cierra la maldita boca! ¡Incluso llevas un tatuaje con mi nombre! ¡Nate! ¡Vamos! ¡Contéstame ahora! Perdóname, será mejor que te duermas Bueno, Zack Es hora de decirte la verdad Todo esto Lo inventé solo por Kitty Hace tiempo estoy enamorado de ella Pero ella ni siquiera se fija en mí ¡Qué tonterías! Estas no son tonterías Ganaré mucho dinero con este proyecto Y con tu ayuda Ahora que tú ya perdiste la memoria Ahora Kitty te verá bajo la peor perspectiva Y yo ante todo Me convertiré en su grandioso héroe Necesitas un doctor urgentemente ¡Yo soy un genio! ¿Por qué Kitty necesitaría a un tipo Que no se acuerda de ella Cuando a su lado hay un hombre Rico y enamorado? Tina, ¿acaso recuerdas algo de tu vida antes de llegar aquí? No, nada ¡Oh, no! ¿Qué le pasa? ¡No! ¿Por qué gritas? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Otra vez ya no recuerdas nada? No, estaba bromeando Deberían haber visto sus caras Pero fuera de broma Kitty tiene un serio problema con ese lunático ¡Tenemos que rescatarla! ¿Qué supiste? Puedo decirles una cosa Ninguno de nosotros es un delincuente Eso creo Al menos yo no lo soy Les diré el resto en el camino ¿Y cómo vas a salir de aquí? Solo miren No puedes hacer eso Va contra las reglas ¡Es una locura! ¿Siempre pudimos hacer eso? ¡Ew! ¡Apesta! ¿Qué puede apestar así? ¡Ah! ¡Cucaracha! Donnie Estás comportándote peor que yo Miren mi foto Se puede ver Que soy muy rica Vamos, esperen Eso no importa Ahora tenemos que sacar las llaves de las cubetas ¡Ah! Yo no pienso hacer eso ¡Ah! Está bien Lo haré yo mismo ¡Ah! Chillones ¡Oh! Aquí está la primera ¡Ah! 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 ¡Rayos! Parece que cada quien tiene que sacar su llave ¡Ah! ¡Es tan asqueroso! ¡No puedo! Debes hacerlo ¡Ah! 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 ¡Eso es asqueroso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho! Donnie Ahora tú ¿Qué cosa? Donnie ¡Incluso Tina lo hizo! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ah! Donnie ¡Ya no grites! ¡No! ¡No lo haré! ¡Hay una rata! ¡Ay! ¡Ya veo! ¡Ah! ¡Voy a tener que hacerlo yo! ¡Ah! ¿Y la barrera? ¡Ah! ¿La barrera? Es que solo estaba bromeando Mala broma, ¿verdad? No, ¿por qué? A mí sí me pareció graciosa ¡Ay! ¡Graciosa! ¿Sabes lo que te voy a hacer? ¡Será mejor que corras! ¡Tú también! ¡Hola, preciosa! ¿Por qué estoy aquí? Si tú quisieras, todo esto puede ser tuyo ¿Qué? No entiendo nada ¡Ya tuve suficiente! ¡Yo me largo! Espera un momento. He montado todo este show especialmente para ti, para que nunca te falte nada. Y ese miserable Zack no se compara conmigo, entiéndelo. ¡Tú estás temente! Sí, sí lo soy. Tú me hiciste esto. Te ofrezco riqueza, una vida sin preocupaciones y amor. Y te doy tiempo para pensarlo. ¿Pero pensar en qué? ¡Esto es una locura! Vamos, quédate conmigo. Dejo ir a todos y terminaremos el show y seremos completamente ricos. Den un paso más y oprimiré este botón con gasomífero. Y llegará directamente a sus pulmones. ¡Ya suelta a nuestra Kitty! ¡Espera! ¿No ves que esto va serio? ¿Y por qué vine con ustedes? Ni un paso más. No te tengo miedo. ¡Yo sí tengo miedo! Nate, jamás en la vida habían hecho algo así por mí. Estaba pensando que Zack ni siquiera está cerca de ti. Yo quiero estar contigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¿Qué? ¡Kitty! ¿Qué? Tú no recuerdas nada. Yo sí me acuerdo. Y no quiero volver a esa pobreza. Pero, Kitty... ¡Tú no puedes! Ni siquiera te acuerdas de mí. Mejor cállate. Nate, prometiste dejarlos ir. Ah, listo, chicos. Son libres. La salida es por allí. ¡Hurra! Zack, vamos antes de que cambie de opinión. No esperaba esto de ti, Kitty. Es verdad, Kitty. Yo no te recuerdo. Pero mi corazón lo hace. Mi princesa, hiciste una muy buena elección. Fascinante, fabuloso, maravilloso, increíble. Chicos, ¿qué harían ustedes en esta situación? Díganme en los comentarios. Aquí está su desayuno. El señor Nate dijo que se vistiera. Tienen que tomar un avión. Tengo tantas ganas de escapar. ¡Estoy tan harta de todo esto! Lo voy a conseguir hoy mismo. Eva, ¿por qué no sacaste esta maleta? Está tirada en el medio del camino. Ah, lo siento. Es tan pesada. Kitty, Kitty, ¿dónde estás? ¡Por fin se va! ¡Por fin lo logré! ¡Hurra! Kitty, Eva, Kitty desapareció. ¡Tenemos que encontrarla! ¿Cómo pasó la prueba de seguridad? ¡Zack, oye, lo conseguí! ¡Me escapé de Nate! Has hecho tu elección. ¿Acaso no lo entiendes? Eso lo hice por ustedes. De lo contrario, te aseguro que no iban a dejarlos ir. ¿Dices la verdad? ¡Claro que sí! Yo solo te quiero a ti. No necesito el dinero. Soy un tonto. Creo que es verdad. Bueno, ¿y qué es eso? Esto nos ayudará a escapar lejos de Nate. Estoy segura de que va a intentar buscarnos. ¡Vamos! ¡Genial! ¡Soy el ganador absoluto! ¡Guau! 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 ¡Cuánto dinero! ¡Voy a ser el hombre más rico de la ciudad! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Money! ¿Qué haces? ¡Esto es mío! ¡Woohoo! ¡No se vale! ¡Hiciste trampa! Tú no nos ganaste de forma honesta. ¡No pudiste haber ganado tú! ¡Sí, es cierto! ¡Solo eres un ñoño! ¡El dinero es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¿Quién ha ganado el juego? ¡Es Tyler! ¿Ya lo ve? ¡Yo gané el juego! ¡El dinero es mío! ¡Pero señor anfitrión! ¡Esto no es justo! ¡He dicho que el premio es para Tyler! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Un hámster? ¿Te gustaría que fuéramos juntos a la escuela? De acuerdo. Solo no hagas ruido. Su pedido. ¡Buen provecho! ¡Ira para que la trajeras más rápido! ¿Qué es lo que quieres? ¿Propina? ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Le agradezco de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues voy a tomar las hamburguesas. También tomaré el jugo de naranja. Y... ¡Oh! ¡También la manzana! ¿Sí te alcanza para apagarlo todo? Obviamente que sí. Justo aquí lo tengo todo. Suena medio vacía. A ver... ¿Qué hay aquí? ¿Un dulce y un centavo? Al fin comeré comida que no está caducada. ¡Espera ahí! ¿Te querías robar la comida? ¿Para qué te refieres con robármela? ¡Esto no te alcanza para apagar la comida que agarraste! ¿En serio no? ¿En serio no? ¡No! ¡Dame esto! ¡Ten! ¿Es solo una manzana? Está bien, pues peor es nada. ¡Por fin toca el postre! ¡Un ratón! ¡No! ¡Oh! ¡Por fin algo de comida! ¡Hamstercito! ¿Tú fuiste quien me encontró comida? ¡Pero qué lindo! ¡No manches! ¡No lo creo! ¿Qué onda a todos? ¡Hola! ¡Sí! ¡Para! ¡Hagan su lado! ¿Y este quién se cree? ¡Hey! ¿Qué rayos pasa? Todo claro. Un segundo. Despejaré los alrededores. ¿Qué es lo que quieres? Siéntate ya. ¡Pero si yo no quiero! ¡Que te muevas! Está despejado. ¿Qué onda, fracasados? ¡Yuhu! ¡El señor Tyler llegó! ¡Recíbanlo! ¿Señor? ¡Ah, sí! Ya que soy el más rico de aquí. ¿Y esto para qué? Usted fue quien lo encargó. Es para las damas. ¡Ah! ¡Las damas! ¿Esas flores son para mí? Deben ser para mí. ¿Ya te viste a un espejo? Obvio son para mí. No, para mí. ¿Qué no, para mí? ¡Tú estás para el perro! ¡Tú eres la que está para el perro! ¡No, para mí! ¡No, para mí! Perfecto. El mejor look de una estrella. A ver. Oh, ya encontré mi bolsa. ¡Ups! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡A ver! ¿Dónde están mis pantalones? ¡A ver! ¡Papá! ¿Dónde están todos mis pantalones? ¡Los llevaré a la lavandería! ¿Todos? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Que me pondré para la escuela ahora! ¿Por qué no mejor te pones tu uniforme de la secundaria? ¡Claro! ¡Horra! A ver. ¿Dónde está mi uniforme? ¡Aquí está! ¡Demonios! Creo que está muy cortita. Bueno, no importa. Es lo único que tengo. Yo soy más guapa, así que las flores son para mí. ¡Claro que no! ¡Es para mí! ¡Ey! ¡No, para mí! ¡Es mío! ¡Suficiente! ¡No es para ninguna de las dos! ¡Bobas! ¡Ay, no! ¡Está muy chiquita! ¡Todos se reirán de mí! ¡No sé para qué vine a la escuela hoy! ¿Para quién es el ramo entonces? ¡Buen! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Te quedaste sin tela para tu folda? ¡No, es que mis pantalones están en la lavandería! ¡No solo es una ñoña! ¡Aparte se pone su uniforme de la secundaria! ¡No me molestes, Tyler! ¿O qué me vas a hacer? ¿No la escuchaste? ¡Déjala en paz! ¡Era una bromita, amigo! ¿En serio? Pues no se te dan nada bien las bromas. Yo también soy valiente. ¿Dónde está mi guardia, Bobo, para que me defienda? ¡Gracias, Martín! No fue nada. De igual manera, eres amiga de mi hermano. Ah, sí. Por cierto, ¿dónde está tu hermano? Se quedó en casa porque dice que se enfermó. ¡Buenos días, niños! ¡Miss Chloe! ¡Miss Chloe! ¡Estoy muy feliz de verla! ¡Guau! ¡Gracias, Tyler! No en vano, eres mi alumno favorito. Con que para ella eran las flores. Para una ñoña. Así que chiste. Y lanza el campeón. Y... ¡Strike! ¡Sí! ¡Soy un campeón! ¿Quién es el mejor? ¡Yo soy el mejor! ¿Quién es un campeón? ¡Yo soy un campeón! ¿Quién es el mero mero? ¡Yo soy el mero mero! ¿Con qué estabas enfermo? Es que me siento muy mal. ¡Wen! ¡Rayos! Creí que eras mi mamá. Entonces eres un mentiroso. Dijiste estar enfermo con tal de no ir a la escuela. ¿Y eso en qué te afecta? Como si tú nunca te hubieras alado las clases. Bueno, ya, cambiemos de tema. ¿Y por qué te vestiste así? ¿Acaso eso no es? Ya sé, ya sé. Todo el día me estuvieron molestando por mi falda del uniforme. Ok, ok. Bueno. ¿Y por qué te quedas ahí parada? Siéntate. ¡Oye! Lo lamento. Olvidé que estaba fluja. ¿Acaso hay algo en tu casa que sí sirva? Bueno, ya, vamos al sillón. ¿Entonces qué? ¿Qué sucede? ¿Te molestaron mucho en clase? Bueno, de hecho tu hermano me defendió. ¿Martín? Sí, le cayó la boca al payaso de Tyler. ¿Te imaginas? Es tan guapo y valiente. Ni que se te pase por la mente enamorarte de mi hermano. Yo... ¿Qué? ¿Ya olvidaste nuestro acuerdo? No andamos con los hermanos de nuestros amigos. Sí, sí, ya sé. Espere, por favor. Debo asegurarme que esté despejado. ¡Qué tonto eres! ¡Esta es mi casa! ¿Qué es lo que tienes que revisar por aquí? Discúlpeme, señor. Es que pensé... ¿Pensaste? ¡Tú no piensas! ¡Yo soy el inteligente! Mejor tráeme mis pantuflas. Por supuesto. ¿Y mis cosas? ¿Qué cosas? ¡Pues mi pijama! ¡Enseguida! ¿Por qué siempre tengo que repetirte las cosas? Su bebida. Al menos no olvidaste algo. ¿Puedo retirarme? ¿Qué? ¿Acaso no olvidas algo? Disculpe. ¡Demonios! ¿Por qué me da tanto miedo enfrentar a Martín? ¡Sí, es un fracasado! Porque es fuerte y valiente. ¡Oye, ya cállate! ¡Yo no estoy hablando contigo! ¿Quiere hablar conmigo? Estoy hablando conmigo mismo. Él defendió a esa tal Gwen. Aunque ella está bonita. Creo que la invitaré a salir. Pues ojalá sí vayas a la escuela mañana. Sí, sí, mañana sí voy. ¿Qué fue eso? No te preocupes. Seguramente Martín ya volvió. ¿Martín? ¡Me tengo que ir! Gwen, ¿qué onda? Yo, este... Me tengo que ir. Adiós. Tu amiga es medio rarita. Si tan solo tuviera un chocolate, eso sería un gran alivio. ¿Quieres? Pues cómprate tu propio chocolate. Entonces, me tendré que ver en la necesidad de decirle a mamá lo que Donnie te enseñó. ¡Qué gandalla! Toma. No, por ese secreto merezco todo el chocolate. Lo que pasa es que eres un aprovechado. Y también quiero tu sudadera amarilla. ¿Ah, sí? ¿Qué más quieres? ¿Un refresco? Bueno, si no quieres que mi mamá sepa. ¿Quién tiró a la basura sus revistas? Ok, de acuerdo. Ya entendí. Aquí tienes. Y también tus gafas. ¡Eso es demasiado! Mamá se va a enterar de que sales con Tina y... ¡Cállate, cállate! Toma, quédatelas. A ver... ¿Dónde está mi libro de matemáticas? ¡Oh, aquí está! ¡Quítate! ¡Estorbo! ¿Qué les pasa? ¿Y esto qué es? ¿Una invitación a una cita? ¡Dame eso! ¡Pues quítamela! ¡Cáchala! ¡Cáchala! ¡Dámelo! ¡Pues atrápala! ¡Ni le llegas! ¡Aquí no puedes atraparla! ¡Devuélvemelo! ¿De verdad crees que tendrías una cita? Probablemente alguien te jugó una broma. ¡Perdedora! ¡Te dije que me lo devolvieras! Son un par de envidiosas porque a ustedes nadie las invita a salir. ¿Una cita? Me pregunto con quién será. Voy a tener que seguirla. Ay, ¿dónde está mi Martín? Hola, Gwen. ¿Encontraste mi nota? ¿Tiler? ¿La invitación era tuya? Sí, pues, ¿quién más sería? Toma asiento. ¿Neta crees que es aquí? Sí, en la nota decía que en este café... ¡Mira! ¿Jugo? Sí. ¿Está con Tyler? ¡Qué aprovechada! Cuando él era solo un nerd sin dinero, ella ni se fijaba en él. Sí. Y justo cuando ganó el dinero, luego, luego lo empezó a buscar. Pero, ¿nosotras también? Ah, sí, pero... A nosotras nadie nos invitó a salir. Sí. Ok, vamos. ¿Y ustedes qué? ¿Se les perdió algo? ¿Qué? Nada. Sí. Solo queremos comer algo. El restaurante está cerrado. ¡Pero ahí hay gente! Dije que está cerrado. ¡Váyanse! ¡Ah, no me empuje! Gwen, quiero disculparme por haberme burlado de ti en la escuela. ¿Crees que puedas perdonarme? Buenos días. Yo soy Felipe y soy su mesero. Ah, sí, mucho gusto. ¿Desea pedir alguna entrada? No. Solo no interrumpas. Yo sí quiero. Aquí estoy para servirle, señorita. ¿Qué onda, muñeca? Maldita sea, así no. Oye, ¿de casualidad tus padres no son panaderos? ¿O cómo hicieron semejante bolillo? Maldita sea, así no. ¡Au! ¡Ay, estúpido lavabo! A ver, pronto va a ser la fiesta y las chicas deben de enamorarse de mí. ¿Qué otras cosas escriben en los blogs para conquistar chicas? Ajá. ¡Eso! Oye, hermosa. ¿De casualidad tus padres no tienen una juguetería? ¿O de dónde escapó esta muñeca? ¡Hijo! ¡Demonios, mamá! Ándale, rompe tu celular. Como no sobra la lana, te podemos comprar uno nuevo. ¡Mamá! ¿Cuántas veces te he dicho que al baño no debes ir con tu teléfono? Hazte a un lado. Voy a limpiar el lavabo. Mamá, ¿no has visto mi camiseta favorita? ¿Esta? Mamá, ¿en serio estás limpiando con mi camiseta? ¡No manches! Aparte ya la rompiste. ¿Y qué esperabas? No tenemos dinero ni para un trapo. Aparte tienes otra camiseta, así que no me molestes. Ahora sí te voy a preparar tu cita ideal. Lo importante ahora es no confundirme con la hamburguesa de Gwen. ¡De verdad me encantas, Gwen! Aquí están sus bocadillos. ¡Justo a tiempo! ¡Ay, no! ¡Esto pica mucho! ¡Gin! ¡Sí me confundí de hamburguesa! ¡Pica! ¡Sí! ¡Gracias! Gwen, te ensuciaste un poco. ¡Rayos! ¿Dónde está su baño? ¡Qué chistosa es ella! Sí, es muy graciosa. Ahora quiero que te vayas de aquí. ¡Pero señor! ¿Todo bien? No te le acerques más a Gwen. ¡Martín! Vete de aquí antes de que te dé una paliza y no te acerques de nuevo, ¿ok? ¡Está bien! Bueno, ya me limpié. ¿Y Tyler? Su novio se acaba de ir. ¡Súper! Aunque espera. ¿Eso significa que me abandonó? No manches. ¿Por lo menos pagó la cuenta? Sí. ¡El nerd de Tyler me abandonó! ¡Eso sí, es humillación! ¡Ay, Gwen! Si tan solo tuvieras idea de la verdad. ¡Qué poca de Tyler! ¿Y yo qué pensé que Martín me había invitado? ¡Írala, írala, írala! ¡Carne fresca! ¿Pues a dónde vas, preciosa? Chicos, no me molesten. No es tan fácil. ¿Qué quieren de mí? ¡Danos todo lo que traigas! Pero... ¡Pero no tengo nada! Pues eso ahorita lo descubrimos. ¡No grites! ¡Te pasaste! ¿Qué día es este? ¡Déjenme en paz! ¡Ya les dije que no tengo nada! ¡Lárguense! ¡No manches! ¡Si los asusté un montón! ¡Oli! Martín, ¿fuiste tú? ¡Entonces se asustaron por ti! Espera, ¿pero de dónde vienes? Voy a mi casa. Vivimos cerca. ¡Ah, sí, cierto! Vamos, te llevo a casa si quieres. No quiero que te molesten de nuevo. Bueno, llegamos. Adiós. Gracias por acompañarme. No es molestia. Hasta luego. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Me besó en la mejilla y me defendió de los malandros. ¡Wiii! ¿Y si me ama? ¡Pues obvio que sí! ¡Wayne! ¡Te están buscando! ¡Ajá! ¿Qué onda, Gwen? ¡Leo! ¡No te esperaba! ¿Por casualidad no tienes nada que decirme? ¿Yo? ¡Ah! ¡Ya supiste sobre mi cita con Tyler! ¡Qué Tyler ni qué nada! ¡Wen, no sigas mintiendo! ¡Ya lo vi todo! ¡No grites! ¡No sé de qué hablas! ¡Hablo de esto! ¡Vi que estabas junto con Martín! ¡Solo me acompañó a casa! ¡Ah, sí! ¿Y solo por esa razón le das besos a sus fotos? ¿Sabes qué? ¡La neta! ¡Eso no te incumbe! ¡Teníamos un acuerdo de no salir con nuestros hermanos! ¡Aunque seas mi mejor amigo, no puedes decirme de quién enamorarme y de quién no! ¡Ya no puedo ser tu amigo, Gwen! ¡Rompiste el acuerdo! ¡Pues, vente, corre! ¿Y cómo ves, Gwen? ¿Te gustaron los regalos? ¡Sí, señor Tyler! ¡Me gustaron mucho! ¿Te estás escuchando? ¿Acaso crees que Gwen habla así? ¡Sí, señor Tyler! ¡Me gustaron mucho! ¡Pero no me digas, señor! ¡Gwen solo me llama por mi nombre! ¡Sí, Tyler! ¡No, no te está saliendo bien! ¿Y así? ¡Gracias por los regalos, Tyler! ¡Me gustas mucho! ¡No, sigue sonando chafa! ¿Un iPhone 13? ¡Sí, eso es lo que pidió! ¡Pedí el iPhone 13 Pro! ¡Esta es una porquería! Discúlpeme, señor. ¡Ya tengo que irme a la fiesta! ¿Y mis outfits? ¡Son esos! ¿Y qué me voy a poner yo? ¡Ya sé! ¡Perfecto! ¡Es hora de enamorar a la linda de Gwen! ¡Pero Martín le dijo que... ¡Ese baboso no me va a decir qué hacer! ¡Pero qué rico huele! ¡Hazte para allá! ¡Oye! ¡Pero si yo estoy viendo la tele! ¡Y yo tengo que alistarme para ir a una fiesta para impresionar a Gwen! ¡Y si eso fuera así! ¡A ti no te incumbe! ¡Ella es mi amiga! ¿Y a mí qué? ¡Siempre haces lo mismo con todas las chicas que tú sales! ¡Le romperás el corazón! ¡Ya te dije bien que eso a ti no te incumbe! ¡Ahora vete de aquí que me quiero cambiar! ¡Haz lo que quieras! ¡Bye! ¡A ver! ¿Qué me pondré esta? ¡Veamos! ¿Ah? ¿Está sucia? ¿De acuerdo? ¿Esta también? ¡Todas están sucias! ¡Bueno, Leo! ¡Me las vas a pagar! ¡Bueno! ¿Dónde está este chamaco? ¡Ahora tendré que irme con lo mismo! ¡Uuuh! ¡Esta ropa pesta! Gwen no se me va a acercar si me ve así. ¡Uuuh! ¡Huele feo! ¿Dónde está el aromatizante? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡El pasillo sí que apesta! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Me las vas a pagar! ¡A ver! ¡Espera! ¡Ya no apesto! ¡A ver! ¡Préstamelo! ¡Ahora sí huelo muy bien! ¡Woooh! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Tyler! ¡Tiler! ¡Eres tan guapo! ¡Sí! ¿Me sacarás a bailar? ¡No me molesten! ¡Yo vine a ver a mi chica! ¡Hola, Gwen! ¿Me extrañaste? ¡Sólo te recuerdo que te escapaste del café! ¡Así que, largo de aquí! ¡Y porque a todos les gusta, Gwen! ¡No importa! ¡Bueno! Sí, ahora es cuando debo de aplicar los trucos de ligue que aprendí en YouTube Chicas, ¿están listas para bailar con un chico candente? ¿Con quién? Pues conmigo ¡Qué buena broma! ¡Quiero llorar de la risa! ¡Buenotita sea! Ahí decía que el 100% de las chicas aceptaban ¡Oh! ¡Ey, qué onda! Ni siquiera sabes de lo que te estás perdiendo, muñeca De dar vergüenza ajena por bailar contigo ¡Pero yo soy el más rico! ¡Todas las chicas quieren que sea su novio! Pues yo... ¡No! ¡Suficiente! ¡Vas a pagar por esto! ¡Uy, mira cómo tiemblo! ¡Ay, no! ¡Se viene una broncota! ¡Tengo que proteger a Gwen! ¡Wen! ¡Si no quisiste por las buenas, será por las malas! ¡No! ¡No me mojó! ¿A ti? No Martín ¿Me salvaste? Muchas gracias No fue nada ¿No te molestó que te sacara de la fiesta? Obvio no Estamos mucho mejor aquí Sí Bueno, este es mi lugar especial ¿Especial? Sí A mí siempre me gusta venir aquí y en realidad tú eres la primera chica que traigo a este lugar ¿La primera? Sí ¡Buenas, buenas! ¿Otra vez trajiste otra chava? ¿Otra chava? Sí Todos los días traigo a una chava diferente ¡Qué horror! Pero según yo era especial Pero según yo era especial, ¿no? ¿Puedo explicártelo? Todo lo que dije es cierto ¡Sólo estás jugando conmigo! ¡Mire lo que ocasionó! ¡Ya lo arruinó todo! A mí no me grites Tú eres el único culpable por jugar con la chica ¡Ella no es solo una chica! ¡Buen no es como todas las otras! Sí, sí Lo que digas Escúcheme bien Yo jamás pienso volver a este restaurante Pues muy bien No debería meterse donde no la llaman No puede ser otra vez a Martín Se le olvidaron sus llaves Ahora te quedas ahí en la calle ¿Cuál? ¿Puedo pasar? Por supuesto, pasa Ten, toma esto Te preparé un atole Y tómatelo para que se te quite el feo Gracias Ahora sí dime qué pasa Debí haberte hecho caso Martín es un patón ¿Por? ¿Qué te hizo? Solo soy una chica más con la que puede jugar Pero si yo te dije que esto iba a pasar Perdóname, Leo De verdad pensé que podía gustarle Y por eso perdí a mi mejor amigo Ya, tranquila Todo está bien No te voy a dejar en un momento como este Gracias Vamos, tranqui, tranquilízate Todo va a estar muy bien Yo me voy a quedar con Gwen No va a durar con Martín ¿Ya terminaste? Paciencia, monsieur El tiempo no existe en el arte Le va a encantar a Gwen esta pintura Oh, esa pintura es para una chica Obviamente No hay mejor regalo que una imagen de mí mismo No se mueva, no se mueva Ya me cansé Ya no siento la mano No, no Pero todavía no termino Pues acuérdate como estaba Me siento alier Así no puedo Con el dinero que te pago definitivamente Puedes aprender ¿Y si le llevo una serenata? I love you, Gwen I love you, Gwen Pero qué uso ¿Qué? Nada, nada Simplemente cantas espantoso No tienes oportunidad ¡Seguridad! Oh, no ¿Pero qué me dices de la pintura? Largo de aquí ¿A ti te gusta cómo canto? Eh, pues... Dí que no y te quedas sin paga Padrísimo Simplemente increíble I love you, Gwen Oh, pero miren ¿A quién tenemos aquí? No tengo ganas de hablar contigo, Leo Pues obvio Siempre estás preocupado planeando a qué niña romperle el corazón ¿De qué estás hablando? Por supuesto Ya veo que se te olvida Se te olvida que ofendiste a Gwen Yo no ofendí a Gwen No fue mi intención lastimarla Por eso es que vino llorando conmigo ¿Ah? ¿Dices llorando? Sí Y eso fue por tu culpa ¡Suéltame! Ahora quiero que me escuches tú a mí Sí, puede que sea un tonto Y también un idiota ¡Suéltame! Pero de verdad estoy enamorado de Gwen ¿Enamorado dices? Sí Y ahora no sé cómo arreglar este asunto Sí Pues solo decir lo que sientes no lo va a compensar Sí, ya lo sé, ya lo sé De nuevo trajo flores Ojalá esta vez me las dé a mí Hola, preciosa Estas flores son para ti Ya basta Aléjate de mi novia ¿Tu novia? ¡No soy tu novia! ¡Pero qué oso! Era obvio que Gwen me va a elegir a mí Ya me tienen hasta el gorro No necesito ni quiero a ninguno de ustedes Uno se la pasa presumiendo su dinero Y el segundo es un mentiroso Perdóname, Gwen Yo soy un tonto, lo sé Pero yo sí te amo de verdad, Gwen ¿Qué? ¿La amas? ¿A quién quieres engañar? Soy mejor que tú por mucho perdedor ¿Eso crees? ¿No me crees? Pues vamos a comprobarlo ¡Adelante! ¡Anda! No te tengo miedo Niños, ¿qué les sucede? ¡No, Martín! ¡No! ¡No! ¡Pelea! ¿Qué? ¿Pelea? Yo también quiero ver ¡Pelea! 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 ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¿What? ¿Es neta? ¿Qué demonios es esto? ¿Y la pelea? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¿Pasó algo? Lamentablemente, no. Genial. Gwen, esto es para ti. ¿En serio? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Gwen, mira cómo le voy a ganar a este gran perdedor! ¿Gwen? ¡Hurra! ¡Me aceptaron en la mejor escuela de arte del mundo! ¿Es en la que siempre soñaste entrar? ¡Sí! ¡Me iré a vivir a Nueva York! ¡Cookie de paz! Bueno, ya estoy lista. Neta, estoy muy feliz de que te hayan aceptado, pero a la vez estoy muy triste porque te tienes que ir. Pero estaremos en contacto y podremos llamarnos. Igual vendré de visita en el verano. Por cierto, acerca de Martín, él sí se enamoró de ti. Yo también estoy enamorada de Martín desde la primaria. ¡Esto es injusto! ¿Por qué tengo que elegir entre las dos cosas que más quiero? ¡Hija, ya llegó tu Uber! Ya te tienes que ir. Nos vemos. ¡Aún no te vayas! ¿Martín? ¿Viniste? Por supuesto, quería verte una vez más antes de que te fueras y también quería decirte que te amo, Gwen, y que yo... Lo sé. ¿En serio? Pero tengo que irme. Toda mi vida he soñado con ir a esa escuela. Te voy a esperar aquí hasta que regreses. ¡Wen! ¡Me van a cobrar por el tiempo de espera! ¡Ya voy, pa! Adiós, Martín. Llamémonos por Zoom todos los días. ¡Wen! Me tengo que ir. Gwen, de verdad, no quiero que te vayas. Adiós, Martín.